Hola, somos Platos Argentinos y compartimos con ustedes esta receta de una crocante masa casera para empanadas fritas o al horno. En un bol añadimos 500 gramos de harina. Luego, una cucharada de sal. 5 cucharadas de aceite. Integramos de manera suave y lenta la harina con los ingredientes. Y agregamos pequeños chorritos de agua caliente. Para que la harina se vaya integrando con los ingredientes. Mezclamos bien, primero con la ayuda de una cuchara y luego con la mano. La idea es amasar hasta obtener una masa compacta y lisa. Luego, hacemos un bollo. La cubrimos con papel film o una bolsa y dejamos reposar por 30 minutos. Nos gustaría saber de dónde sos. Dejanos tu comentario. Nos encantaría leerte. En una mesa, agregamos un poco de harina y empezamos a estirar la masa. Debemos lograr más o menos un espesor de 2 milímetros. Nos ayudamos con un palo de amasar. Y estiramos lentamente. Luego, utilizamos un molde y realizamos cortes de aproximadamente 12 centímetros de diámetro los discos. Y nuestras tapas para empanadas ya están prácticamente listas. Una receta muy sencilla. Una receta muy sencilla. Una receta muy sencilla. Esperamos que les haya gustado esta receta. Somos Platos Argentinos. Hasta la próxima.